La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Nugales dio a conocer que los locatarios tienen lista la venta para la fuerte temporada del regreso a clases, época que se espera sea arredituable. Como siempre todos los años significativo, porque todos regresamos a clases y la conciencia, despertar conciencia de que hay que tener nosotros para ayudar a nuestros hijos, no gastar más de lo que tenemos. En la ciudad de Nugales, el contar con comercios de venta de papelería, uniformes, zapatería y otros insumos relacionados a la educación, permite competir con la Unión Americana, por ello los locatarios invitan a la comunidad a realizar el consumo local. Los invitamos que vengan al centro, aprovechen los descuentos, vamos a tener por medio de la Cámara algunos afiliados descuentos en porcentaje de compra o en artículos exclusivos de la temporada, estamos invitando a que tengan conciencia y hagan un buen presupuesto para el regreso a clases para sus hijos. Si bien el regreso a clases oficial en educación básica es hasta el próximo 28 de agosto, en los comercios ya se ve el movimiento con compras anticipadas para evitar la aglomeración. Claudia Gómez, Meganoticias.